Mi visión del mundo es tan compleja que solo algunos pueden entenderla. Porno para artistas. Hice una obra de teatro. ¡Y me pagaron! Soy una adelantada a mi tiempo. El número desconocido puede ser mi próximo trabajo. Ya no dependo de mis padres. Estaba taciturna bajo un árbol y un productor descubrió mi talento. Mi manager me consiguió trabajo hasta el 2026. Dejé de ser garzona. Ahora soy jefa de cocina. El tiempo entiende mi arte. Mis obras tienen una galería especial en el MoMA. Siempre estoy inspirada. Un cazatalentos me paré en la calle. No era trata de blancas. Postmoderno, conceptual, visual. Solo tengo amigos alternativos. Tengo seguro de salud vigente. Mi apartamento es minimal. Líneas rectas. Todo lo que hago es original. Todos los estudiantes. Instituto de salud. Dejé de ser hierroOS Osam Henrique. Tengo también siempre de fundo. Tengo que encontrar los clockos. No, no encontrar la espera. Todo lo que hago es original. No busco de salud.